... Largaron el premio Navarra. Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista, la número 6, estira ventaja sobre el 3, el 9, el 10, a la quinta ubicación viene corriendo por dentro el 1, abierta lo viene haciendo el 5. Han descontado los primeros 300 metros de carrera, domina la prueba la número 6, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, a la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 3. Abierta viene ganando terreno por el centro de la pista, el 5 más atrás el 7, a un cuerpo lo viene haciendo el 1, a varios largos viene corriendo por dentro el 10. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros el 6, pequeña ventaja sobre el 9, se viene arrimando por el centro de la pista el 5, abierta el 7, quinta viene corriendo, ya siente rigor del látigo el 3, a varios cuerpos lo viene haciendo el 1, más abierta el 10. Pasan la demarcación de los 600 metros, luchan cabeza a cabeza, por dentro el 6, abierta el 9, desde el fondo viene corriendo el 5, que va decididamente en buscar la vanguardia por dentro el 3, en los 400 ya estarán en el tiro derecho final. Pasan comandando la carrera abierta, la número 5, estira ventaja sobre el 6, abierta viene atropellando el 3 en la área de carga, lo viene haciendo por el centro de la pista el 7. Últimos 150 metros para el disco, domina la prueba, la favorita la número 3, estira ventaja sobre el 5, tercera el 7, último 50 metros para el disco, se va a imponer la número 3, con ventajas apreciables sobre el 5, tercera el 7, cuarta el 6, quinta el 10, y cruzar el disco. Gracias. 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 Gracias.